Yo le di mi corazón y ella me ha robado el sueño Le he cantado en su ventana, quiero serles mi testigo Y no habrá quien me detenga a que yo sea su marido Cuando tus padres se duerman, espero allá en la arboleda Tú me has dicho que me quieres y espero que seas sincera A las once de la noche, es hora que están dormidos Ahí te estaré esperando Para mirarme contigo Ya se acabó el 24 y me quedé bien picado Voy a ver a mi morena en este regante carro Por billetes no paramos, porque yo siempre he curado Tengo amigos donde quieran, por cerveza no paramos La canción que más nos gusta, en mi exterior la tocamos Y si una morra me gusta, luego la controlamos El estado de San Luis También se luce bonito Con gente que tiene agallas Voy a empezar por cerritos Altiplano, Potocino Zona mía y municipios Medio cuello andaba borracho Acompañando mi pena Porque saben que te quiero y que te casas mañana Porque saben que me quieres y que no haces obligada Medio cuello andaba borracho y una banda me acompaña Sus canciones me recuerdan Esa noche en tu ventana Cuando te regalé flores Y dijiste que me amaba La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? No más porque traigo presos Y una trocola del año Ando muy bien arreglado Y uso sombrero de lana Con un amor a mi lado Y en la cintura me escuadra Y orgullo es ser potocino Páciame por la región Por la buena soy amigo Por la más soy campeón Y en la cintura me escuadra Me gustan mucho las hembras Y no le tengo a la muerte Yo sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte Pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes Y comprar mucha cerveza Y comprar mucha cerveza Tomarla con mis amigos Sin que se suelte la lengua No le encontraron el clavo No le encontraron el clavo Si nosotros la encontramos No te la vas a acabar Me bajaron de lado Los perros la revisaron La carga venía curada Por eso no la encontraron Debes creer en las manos Por la cara se quedaron Y con la tira que chui Se quedaron con la cura Debes creer en las manos Y la foggeda la creer Es un oscuro ganteado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Hay años maturados por primera vez que amor Corriendo en una cuarta etapa, me opinó lo mejor Los dueños de la vietita darán peso por dos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Hay micrococho y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soploneto de hablar Por un michiel, el cadete, se lo llevó a descansar Le dicen el centenario, desfoto marines al foco Le dicen el centenario, desfoto marines al foco Es criollo de la vietita, con registro venjado Su madre fue buenijera y campeona ya en Chicago El compaumero la ley, tiene ese alazador La lungus sales no huida y ya paró a montar No corre siempre en las riendas La puerta nunca ha usado Al chabría el ahumador, le gano entre cien ¡Gracias! 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 del arroyo hasta la loma. Recuerda mucho a su padre el día que le dio un consejo para ser buen jugador aprendí a ser el primero tienes que tener honor si ya te metiste en él ¡Oh! 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 No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arreglado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy aquel del billar 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 Nací en el agua caliente Después de mi niña, tu niña, tan Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para procesar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso pudiera por ti Quería anunciar nuestros precios Con mis hijas de A mi familia el precio No vender un pendejo a tejerlo con él Deseaba estar yo también Para poder menos comer Pero que no tenían respeto Sabían que con crédito no iban a poder Es el que trae muchas ganas De darme toda por ti Y me metí en la cara Yo como quiera lo entiendo Como quiera leer Yo no traigo nada No soy victoria Comprende el coro a la gente Que mata al contrario Se me está haciendo costumbre Matarme a dos o tres De los que matan y a Dios Este no lo recibo Porque a domicilio No quiero tener una consulta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio Siempre son los socios Los que te traicionan Cuando sale Pues hay que eso Que vale a tu precio Y la baja es talona Pero soy todo encartado Y se van a tragar Y me salga ahora Y la baja es talona ¡No queda aquí! ¡Gracias!